Bienvenido a este tu espacio Encuentro con Jesús. Quiero pedirte que cierres tus ojos y me acompañes en oración. Querido y buen Dios, en este momento Señor, queremos pedirte que tú nos acompañes Señor a aprender más acerca de tu palabra. Señor, ayúdanos a estar tranquilos. Acompáñanos en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero agradecerte que te has tomado el tiempo para poder escuchar la reflexión de esta mañana. La lectura bíblica la vamos a encontrar en el libro de Marcos, el capítulo 9, y le iremos del versículo 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que discutían con ellos. Enseguida, toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él, los saludaron. Él les preguntó, ¿Qué discutís con ellos? Respondiendo, uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espuma, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo, él les dijo, generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traedmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espuma. Jesús preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre le contesta, desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego, al agua, para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente, el padre del muchacho, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces, el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó, se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género, con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Estimado amigo, hoy aprenderemos tres lecciones, para que no dudes. La primera es, el poder del ayuno y la oración, que la vamos a encontrar ahí mismo, en Marcos 9, 29. La segunda, el poder de la fe, la cual, puedes ir a tu Biblia en Mateo 9, 23. Y la tercera, el poder de Dios, que la encontramos en Lucas 9, 43. Quiero contarte una historia. El capitán Joseph, estaba en su oficina, escribiendo. Escribía un libro, acerca del verdadero día de reposo. De pronto, entra su esposa. Le dice, Joseph, Joseph, se ha acabado la harina para hacer el pan, para comer. ¿Puedes traer un poco? Joseph le pregunta, ¿Cuánto es lo que necesitas, mujer? Unos dos kilos, con eso, completo. Muy bien, Joseph deja todo lo que estaba haciendo, y sale a la tienda a comprar. Regresa, y pone en la cocina los dos kilos de harina. Nuevamente a su oficina, sigue escribiendo. Regresa su mujer. Joseph, ¿Dónde compraste esta harina? En la tienda, mujer. ¿Y por qué únicamente me trajiste dos kilos? Mujer, quiero decirte algo. Gasté los últimos centavos que tenía en comprarte esa harina. No tenemos más. De pronto, su esposa comienza a llorar. ¿Qué haremos, qué haremos? El capitán Joseph se levanta, como todo capitán, y dice, No te preocupes, mujer. Escribiré este libro, para hablarle a todo el mundo, acerca de la verdad del día de reposo. La mujer le contesta, ¿Y de eso vamos a comer? No te preocupes, mujer. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Tú siempre dices eso, Joseph. La mujer sale. Así es que de pronto, le llega una impresión a la mente a Joseph, y sale a la oficina de correos. Llega con el encargado y le dice, Disculpe, ¿Habrá una carta a mi nombre? Re, revisa. Efectivamente, aquí está una carta para usted, capitán. El capitán ha penado. No trae allá ni una moneda. No tengo para pagarle. El encargado, sabiendo de la buena reputación de este hombre, le dice, ¿Puede llevársela? No se preocupe, después me la paga. Le dice, No, mire, hagamos algo. Yo estoy casi seguro que dentro de ese sobre, hay dinero, no sea malo, ábralo. Y si hay dinero, primero cóbrese, después me da lo que me sobre. Extrañado el encargado, abre esa carta, y efectivamente, había dentro un billete de 10 dólares. Así es que se cobra y le da el resto. Lo primero que hace Joseph es ir a la tienda nuevamente y compra un costal de 50 kilos de harina, unas papas, azúcar y todo lo que podía necesitar en la casa. También fue y compró más hojas de papel y otros lápices. Y después, llega a la casa, de pronto su mujer acerca, Joseph, ya viste lo que está afuera de la puerta de la casa. ¿Qué es, mujer? Esas cosas no son de nosotros. Pues si está afuera de la casa, son de nosotros. ¿Cómo crees? Puede ser que Dios las trajo. Dios las trajo. Dios las trajo. Ay, tú siempre con lo mismo, Joseph. Joseph no podía más. Tenía que mostrarle una evidencia a esta su mujer, que no creía del poder de Dios. Así es que saca la carta y le enseña esta carta donde venían esos 10 dólares. La mujer lo lee y amargamente comienza a llorar. Le dice, perdóname, mi amor, por tener tan poca fe. Sin duda alguna, este hombre, este padre, tenía una gran necesidad. Él ya no podía confiar en nadie más. Lo había intentado todo. Mateo describe a este muchacho como lunático. Alguien que no puede entrar en razón. Marcos decía que tenía un espíritu mudo. Y Lucas que tenía un espíritu sobre él. En pocas palabras, mi querido amigo, este muchacho estaba poseído. así es que ningún amuleto, brebaje, cualquier solución que pudiera haber, nada funcionaba. En estos tiempos, mi querido amigo, te voy a mencionar tres razones para no tener fe. Son las tres razones que imperan nuestro mundo por la cual tantas personas no tienen fe. La primera, quiero llevarte a primera de Timoteo en el versículo 4 y versículo 1. Y nos dice, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así es, mi amigo, las doctrinas falsas te llevan a perder la fe, a dejar de creer en Dios. Ahora, acompáñame a primera de Timoteo adelantito en el capítulo 6 versículo 20 y 21 donde dice Timoteo guarda lo que te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Así es, la ciencia niega todo, absolutamente todo te da explicaciones del porqué de ese precioso arco iris que proviene del trono de Dios. Ellos te dan otra explicación. Te dicen que tú y yo no somos creación de Dios y otras cosas que tratan de desacreditar el poder de la maravillosa creación de nuestro Dios. Y el tercer punto lo vas a encontrar en Timoteo capítulo 6 versículo 9 y 10 Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual condiciando algunos se extravieron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Sin duda alguna esto es lo que más nos daña hoy en día mi querido amigo. Probablemente llegó tu hijo tu hija de la escuela diciéndote que quería que ya le compraras otros tenis o una mochila nueva porque sus compañeros estaban estrenando. quizás solamente tengas un par de zapatos para darle a tu hijo o una mochila vieja con la cual pueda ir a la escuela. Probablemente tu amigo te está presionando presumiendo su celular más nuevo el último modelo o quizás tu amiga te acaba de enseñar el último grito de la moda en ese vestido precioso en esas zapatillas hermosas o en tu trabajo cuando vas al club alguien te está diciendo sabes que acabo de comprar un carro nuevo acabo de comprar una propiedad todo esto te envuelve en las cosas materiales y te lleva a apartarte de Dios hoy quiero preguntarte querido amigo amigo querida amiga cuál es tu necesidad probablemente has perdido el trabajo a raíz de esta calamidad que estamos viviendo o aceptaste como algunos que no tuvieron mayor opción más que recibir la mitad de su paga para no perder el empleo y arriesgándose a enfermarse deciden salir a trabajar probablemente estás en este momento enfermo del COVID-19 y sabes lo que te espera sabes que puedes morir ahí o quizá en tu mente y en todo lo que escuchas a tu alrededor te lleva a creer a que eres positivo que estás contagiado y de pronto en algún momento empieza a faltarte el aire te sufocas te preocupas tienes síntomas tu mente te está ganando te está dominando el temor y tienes necesidad de esperanza ¿cómo está la necesidad de tu vida querido amigo? ¿cómo está la relación con tu cónyuge? quiero platicarte dos datos son interesantes a raíz de todo esto se ha descubierto que las personas han tenido mayor oportunidad de estar en casa con los hijos los padres tienen oportunidad de jugar aunque de pronto se desesperan porque no están conviviendo con ellos todos los días algunos pueden entender a sus esposas por ese trato con los hijos pero a pesar de esta situación a pesar de que puedas convivir se ha incrementado la violencia en los hogares el enemigo te está atacando otro dato curioso es de que se ha incrementado el acceso a estos medios de comunicación las redes sociales muchos entran a ver a escuchar la palabra de Dios pero otros entran a ver pornografía es triste y lamentable pero es una realidad ¿cómo está la relación con tus hijos? ¿cómo te llevas con ellos? ¿te la pasas como el perro y el gato? pídele a Dios que te dé paciencia ¿cómo está tu relación con tus padres? probablemente decepcionaste a tus padres saliste del hogar hiciste aquello indebido pero recuerda que debes de honrarlos y no juzgarlos porque únicamente Dios es el que juzga ¿cómo está esa relación con aquellos primos y tíos? ¿te peleaste hace mucho tiempo? ahora es momento que les llames que hables con ellos que pidas perdón si has fallado o que perdones también con aquel amigo tu amigo íntimo háblale escúchale cualquiera de estas puede ser la necesidad de tu vida ahora quiero decirte que tienes tres opciones la primera es que renuncies te vayas dejes todo te des por vencido que tires la toalla has perdido la esperanza la segunda razón es que perseveres Mateo 24 13 me gustaría que me acompañaras a leerlo dice pero el que persevere hasta el fin este será salvo así es debemos de perseverar y la tercera opción que tienes es fortalecer tu fe tienes la oportunidad de iniciar o reforzar tu relación con Dios probablemente tú nunca te has acercado a Dios no sabes cómo hacerlo y es una forma sencilla querido amigo solamente abre tu corazón a Dios probablemente tú tengas años en la iglesia y hables de Jesús y vas y te sientes a escuchar la palabra pero no tienes una relación íntima con Dios y en estos momentos estás inseguro tienes miedo es porque no estás confiando plenamente en tu Dios quiero llevarte a lo que dice Mateo 17 20 Jesús les dijo por vuestra poca fe de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible querido amigo la fe es creer en Dios creer en Dios es confiar totalmente en Jesús Jesús te pide un deseo sincero de tu corazón que confíes en Él plenamente acompáñame a la última cita la encontraremos en Hebreos capítulo 11 y el versículo 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera es decir tienes que estar seguro de que lo que esperas lo vas a obtener en Jesús y es la convicción de lo que no se ve tienes que estar seguro que el Señor te mostrará aquello si confías en Él Dios te bendiga querido amigo quiero invitarte a que inclines tu rostro y cierres tus ojos vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios Señor en este momento queremos pedirte que escuches nuestro corazón Señor que te estamos hablando Señor que no sabemos cómo hacerlo pero confiamos Señor en que nos vas a enseñar confiamos Señor en que nos vas a tener en tus manos Señor nos vas a proteger Padre por favor que tu Santo Espíritu esté con nosotros con nuestras familias Señor que atiendas nuestras súplicas Señor y si en algo te hemos fallado o hemos le hemos fallado a alguien Señor perdónanos por favor perdónanos nuestras faltas y ayúdanos Señor a vivir plenamente confiados en ti lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amigo quiero decirte algo Dios hace posible lo imposible que Dios te bendiga